No, ya me amarran otra vez No, ya me amarran otra vez No, ya me amarran otra vez No, ya me amarran otra Yo otorgo toda la culpa Conoci su piel Yo otorgo toda la culpa Conoci su piel Yo no puedo mover para dentro de este universo Yo no creo que Que haya mucha diferencia Hasta que yo te la pierde a ti Yo te la pierde a lo rico Conoci su piel Conoci su piel Conoci su piel